La batalla por Neatia y el Orbe Sagrado Quien se apodera de la arena con Tailian El torrente de nuevos peleadores ha traído una competencia muy importante Desafiados por el equipo Anubias y el equipo Celon Mientras vamos a la par hacia la cima Los estándares son altos para los peleadores Nunca antes han visto batallas Bakugan como estas Pero estamos aquí para ganar ¿Cuál es tu decisión? Si nada está a tu favor Contra la pared Apuesta todo a vencer Si el fin ya puedes ver Tienes el poder Dos mundos en colisión Luchan por esa verdad Antes de ver su final Bakugan, el surgimiento de Mectanium Los peleadores de la batalla Bakugan en Lucha en el Interespacio ¡Bien! ¡De acuerdo! No tan rápido, chicos ¿Es en serio? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Escuchen, niñitos Se necesita mucho más que eso para vencer a Titanium Dragono y Pyrus ¡Enséñales, Dan! ¡Los peleadores mandan, Drago! ¡Nadie puede tocarlos! Parece que Dan se encargó de esto por sí solo ¿No lo creen? ¡Aguarda, Marucho! Suena que no quieres pelear No te vas a arrepentir, ¿verdad? No dije eso para nada Solo dije que Dan tiene habilidades asombrosas No empaqué y abandoné Gundalia para sentarme en las gradas y admirar a otro peleador ¿Entendiste, amigo? La antigua sabiduría neateana dice El Bakugan que habla con fuerza al pelear es débil ¿Ah sí? Bueno, en Gundalia tenemos un dicho Aquel que da vueltas y vueltas debería llegar al punto y dejar de dar rodeos ¡Poder activado! ¡Calor espiral! ¡Poder activado! ¡Arma dorada! ¡Dogón! ¡Sí! ¡Poder activado! ¡Cuerda de dragón! ¿Drago falló? ¿Qué? ¡Imposible! ¡Son tan fuertes! ¡Los ganadores son Dan y Titanium Dragonoid! ¡Un aplauso para los peleadores! ¡Con esta victoria siguen invictos en el Gran Premio del Interespacio Bakugan! ¡Asombroso! Te lo dije, Dan y Drago son totalmente imparables Eso parece ¿Todo está bien amigos? Jamás habías fallado antes ¡Algo me entró en el ojo! Así que fue eso ¡Atención todo el mundo! ¡Noticias recientes de la Arena G! ¡Viene de su reciente victoria! ¡Aquí viene el nuevo peleador estrella del Interespacio Bakugan! ¡Aún invicto! ¡Siga avanzando en las tablas y cerrando en número uno! ¡Tan Kuzo! ¡Reciban al líder del equipo Anubias! ¡Es poderoso! ¡Es misterioso! ¡Es Anubias! ¡No se ve tan rudo! ¡Guau! ¡Miren eso chicos! Emociones de igual proporción Llega a nosotros del Área E Donde la líder del equipo Zellon La hermosa Zellon Ha vencido a su oponente con grandes habilidades Con el apoyo de sus valientes y formidables compañeros Chris y Zun El equipo Zellon Una gran fuerza implacable ¡Zellon! 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 ¡Escuchen bien! Nunca antes en la historia de las batallas Bakugan Hemos visto una increíble línea de talento ¡Mira! Parece que Dan sigue estando al frente Nosotros deberíamos estar en esa tabla Marucho ¿Tú qué dices Drago? ¿Quieres bailar? Quizá en otra ocasión Tristar Zun y Taylian ganaron todos sus encuentros Pero no han peleado tantas batallas como nosotros Porque está ocupado entrenando De otra manera estaríamos empatados Es importante para un peleador seguir afinando sus habilidades Anubias y Zellon se acercan a ustedes rápidamente Dan Sé que son novatos pero no debería subestimarlos Tienen buenas habilidades y tienen ansias por estar en la cima Sí, como sea Se necesitan más que un par de novatos ambiciosos para vencernos a Drago y a mí Te tragarás tus palabras, Kuzo Tienes las agallas para ser tan engreído en mi cara Oye, ¿de dónde saliste? ¿Tú no eres del equipo Anubias? Creo que debemos sentirnos muy halagados, chicos Sí, los peleadores nos recuerdan Pues muy pronto nadie los recordará Porque estarán muy ocupados Aclamando a los nuevos campeones ¡El equipo Anubias! Disfruta el primer lugar mientras dura Kuzo Porque lo perderás Relájate, Ben Guarda tus agresiones para la arena ¡Anubias! Un gusto al fin conocerte, Dan Soy tu... Admirador ¿Así? No, tranquilo, Dan ¡Adelante! Mírense Se nota que ambos están ansiosos por una batalla Pero no se apresuren aún Necesitarán algunas cosas antes Como ajustar una batalla O una carta a poder Por suerte para ustedes, chicos Soy el proveedor del interespacio Lo que sea que necesiten Yo lo encuentro Por un pequeño costo, por supuesto Pueden llamarme Dylan Es mi nombre Vámonos ¡Vamos! ¡Hagamos un trato! Las cosas han cambiado Desde que el interespacio Bakugan Es un lugar abierto Creo que hicimos un mundo libre Al dejar la administración Al sistema de cómputo automatizado Quería abrir el interespacio A millones de nuevos peleadores Pero en vez de eso Se convirtió en una tierra sin ley ¡Oh! Eso es un poco duro Eso creo Para ser honesto Creo que el resultado Ha sido en su mayoría bueno Peleadores como Anubias y Salon Son grandes aportaciones a los torneos Pero por otro lado Se han llenado de fenómenos Como el cretino de Dylan No es como en los viejos tiempos Cuando Dan y yo conocimos a los Bakugan Y escribimos las reglas Las cosas serán más puras entonces Para poder crecer Todo debe evolucionar Es una parte natural del progreso Has estado leyendo muchas galletas de la suerte La gente se reúne en el interespacio Bakugan Porque les gusta Es así de simple, chicos Tienes razón Siempre me alientas, Dan Es mi trabajo Y eres muy bueno para eso Dime algo nuevo ¿Quién eres? Responde ¿Sabes lo que quiero? Entrégamelo Dan Kusen Si no me lo entregas Te aplastaré Y lo tomaré Yo mismo Está bien, Dan Solo fue una pesadilla Sí Me molestan estas boberías Sé que suena tonto Pero se siente tan real Es tenebroso Tanta oscuridad El tipo enmascarado Quisiera saber Qué es lo que quiere Me pregunto si tus sueños Tienen relación con la visión Que tuve hoy en la batalla Esa es la razón Por la que fallé ese tiro ¡Rayos! Tal vez podamos averiguarlo, amigo Dime qué había en la visión ¡Oh! Espera No puede ser así El grandote está harto De cómo habló Dan Sobre el equipo Anubias ayer Así que Ben Lo desafió a una batalla Pues creo Que es una pésima idea, Dan Pelear dos días seguidos Es peligroso Por favor, chico ¿Ah? Es un hablador Será sencillo Pero Dan Es en serio, Marucho Está bien, amigos Adiós Dan, espera ¿Por qué Dan aceptó tan deprisa El reto de ese chico? Definitivamente algo pasa ¿Quién te crees que eres, amigo? Se supone que Dan sería mío También soy peleador ¿Qué dijiste? ¿Por qué la diversión debe ser tuya Y solo nos dejas pelear con los débiles? Toma estos ¿Eh? ¿Qué? Si enfrentas a Dan Cuso Los necesitas para ganar Gracias Veamos si no puedo hacer más interesante esta batalla En la siguiente batalla estará el líder de los peleadores Dan Cuso Enfrentando a Ben del equipo Anubias La acción iniciará en cualquier momento ¿Listo, amigo? Sí Necesitamos una buena batalla para despejarnos Tienes toda la razón, Drago ¡Campo Bakugán abierto! Venceremos a estos bobos sin problema, Drago Prepárate, Cuso Hay un nuevo rey Sosténganse con fuerza Parece que esta batalla tomará lugar en el modo de combate urbano ¡Combate urbano! ¡Combate urbano! ¿Por qué nadie nos contó de esto? ¡Combate urbano! No sé de quién fue la idea, pero no hay ninguna diferencia Dan Cuso Será vencido ¡Carta portal! ¡Carta portal! ¡Lista! ¡Bakugán! ¡Pelea! ¡Bakugán! ¡Pelea! ¡Bakugán! ¡Durge! ¡Ahora Volcánon Virus! ¡Bakugán! ¡Pelea! ¡Bakugán! ¡Durge! ¡Turge Titalium Dragonoid Virus! ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Muéstrate! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Poder activado! ¡Lanzador Hummel! ¡Poder! ¡Activado! ¡Cuérdate, dragón! ¡Drago atrás! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡No! ¡Drago! ¡El ajuste de batalla le dio la ventaja a esos bobos! ¡El enfrentamiento bélico es nuestra especialidad! ¡Qué mal que no sea el suyo, peleadores! ¡Bien! ¡Carta portal abierta! ¡Potenciador de audiencia! ¿Qué? ¡Trago! ¡La carta de mando potenciador de audiencia me permite personalizar el ambiente para poder vencerte con mi propio estilo, Bobo! ¿Ah? ¡Eso significa que podemos tomarnos el tiempo de atormentarte antes de acabarte del todo! ¡Sí, claro! ¡Poder activado! ¡Gran golpe de dragón! ¡Increíble! ¡Cómo puede ser posible! ¡Ay, rayos! ¡No! 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 ¿Qué está sucediendo?! ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Sus poderes son increíbles! ¡Sí! ¡Y es algo que debe estar en nuestro poder! ¡Es impresionante! A mí me parece que Drago no se reprimió Bien, eso es, pura diversión ¿A dónde fueron Dan y los otros? Parece que el campo de batalla se ha movido, cambiemos a modo de realidad virtual ¡Sal de donde estés! ¡Basta de jugar a las escondidas! ¡DRAGO! ¡Banarás por eso! ¡Qué es lo grande para maniobrar en tan poco espacio! ¡Cayeron en la trampa del enemigo! No puedo creer que los poderosos Dan y Drago cayeran en un truco básico Y dicen ser los mejores ¡Son unos pobres tontos! ¡Sigue balbuceando! ¡Yo te demostraré quién es el pobre tonto! ¡Ya verás! ¡Poder activado! ¡Estruendo Titanium! ¿Qué? ¡Pon atención! ¡DRAGO! 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 ¡Me gusta su estilo! ¡Sus habilidades son superiores! ¡Sí! Deben serlo después de toda la acción que han vivido ¡Bakugan! ¡Bakugan! ¡Pelea! ¡Bakugan! ¡Surge! ¡Ahora Orridian Darkus! ¿Ahora serán dos contra uno? No hay una regla que diga que no podemos usar dos No soy uno de los buenos Dan ¡Me gusta jugar sucio! ¿Entiendes? ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Jamás! ¡Jamás perderemos! ¡Libéralos! ¿Ah? ¿Ah? ¡Destruyelos! ¡Libera tu poder interno! ¡Y ríndanse ante mí! ¡Escuchas! ¡Rinde tu poder ante mí! ¡Despídanse! ¡Poder activado! ¡Pesadilla mortal! ¡Poder activado! ¡Guerrera Karna! ¡Adiós! ¡Guerrera Karna! ¡Guerrera Karna! ¿Qué es eso? ¡Te está pasando! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ay! ¿Qué fue eso amigo? ¡Esto se ve muy mal! ¿A dónde se fueron Shun? ¡Guerrera Karna! ¡Guerrera Karna! ¡Mira! ¡Mi poder! ¡Por favor resiste Drago! ¡Ben! ¡Levántate! ¡Aún no termina! ¿Quién lo dice? Una batalla no se termina Ben ¡Hasta que tu oponente esté aplastado! ¡Poder consecutivo activado! ¡Poder consecutivo activado! ¡Pesadilla mortal! ¡Guerrera Karna! ¡Devóralos! ¡Devóralos! ¡Ay rayos! ¡Tendremos que encargarnos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Poder! ¡Activado! ¡Golpe fuerte de dragón! ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre amigo?! ¡Pierde el control! ¡No puedo controlar mi poder?! ¡Ah! ¡Dakugan! ¡Pelea! ¡Dakugan surge! ¡Vamos Tristeracuos! ¡Estoy listo! ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! ¡Ayudemos Talian, Ventus! ¡Haremos labores de limpieza! ¡Drago! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó aquí, Shun? ¡Qué fuerte! Es muy interesante Increíble ¿Qué fue lo que hicimos? Lo siento ¡Drago! ¿Te encuentras bien, amigo? ¡Háblame! ¡Drago! Dan y Drago tienen lo que necesito Necesito más energía Necesito más poder ¡Drago! 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 ¡Drago!